Música Hola carito, que tal pues, bien bien, como se siente pues, tranquilita pues, así me gusta, que bien, entonces pues, dale, bueno, que vueltecitas anda voy pues, ah, pues a tener mi ropa voy, las últimas cosas que me quedaron ahí en departamento, oh, a tener sus cositas pues, bueno pues, entonces, pero igual no le dije yo, pues que me soplita, pues, yo le dije pues, que yo le iba a comprar una soplita, si, yo sé, yo sé, y lo puede hacer, pero es que el detalle es que si yo deja la ropa ahí, esa bruja capaz que me la quema, a ver que no va a hacer con ella, oh, pues, entonces, eso sí, pues, entonces, bueno, porque después de eso no es lo que se la ponga, si tú lo que le quieres, oh, pues que le quieres, pues, tal vez no va, pero bueno, bueno, pues, ahí usted, pues, dice, pues, no, porque yo, como le digo, pues, ¿a dónde puedo comprar ahí una soplita, buena, chula, que se me mire prequisita, pues, malas todavía? eso lo puede hacer, comprar siempre, pero igual, se le voy a hacer eso, cualquier cosa, es que, prueba de gusto tampoco hay, ya se queda con el ropa, así, no, pues, que sale, va a ir a comer así, no, pues, la vea, si está muy bien, pues, se lo quiere dar, pues, usted también, va a ver. No, pues, no, pues, yo le pregunto a usted, pues, como, bueno, se puede dar esa opación, pues, que, bueno, diga, diga a alguien que va, No, no, porque usted fue el que me dijo que me acompañáramos, yo leí mi palabra que sí, pero se arrepintió, diga, bueno, pues, pues, como crees que yo la voy a arrepentir, en vez de ver este monbolcito que es aquí. Y entonces, ¿a qué viene entonces esa pregunta? No, pues ya, porque estoy pensando, pues usted me va a tener disconcencia, ¿verdad? No, pues no, si usted fue el que dijo. ¿Verdad que usted tiene cara más de mí? Ah, porque me va a tener un pantaloncito suficiente. ¿Podría pensar usted? No, yo sé que usted me va a sentir lo que dijo, igual, pero voy a tener esposa y... Bueno, puede ser. Vamos, vamos. Me espera siempre en el lugar donde le dije para que... Ya sabe, pues, con toda alegría, pues, de mi felicidad, pues, yo voy a estar allí, pues. Pasa bien, pero no sabe tampoco echar para atrás, ya cuando ya llegue la hora que me está dando ahí. Pues, ¿cómo crees, cariño? Jamás me voy a echar para atrás, jamás. No espero. Pues, si yo me siento ahorita y no me pasa, pues, nada, pues, que el mundo, pues. Se sabe, va, que significa cuando uno siente aprecio, pues, por aquellas personas, pues. Pues, si se le hacen los días, se le hacen meses, pues. Entonces, creo que así me está pasando a mí, como que... Si, pero ya casi va a llegar la hora. Ya no sé el tiempo, pues, pasar a más rápido, porque ya no aguanto, pues, el deseo de que estemos juntitos, pues. El deseo de va a ir, pues. Entonces, eh, nos encontramos, pues, ahí en el punto acortado. Si, por eso le digo, usted me espera ahí. Pero, como le digo, pues, a ustedes, lo que considero, pues, de que esa ropa y al cabo, pues, no importaría. Pues, yo le voy a comprar unas copitas, que, yo le aseguro, denme esa manita. Que le da una muestresita, pues. Oh, que lindura, entonces. Yo le digo, mira, pues, como, como le digo, va. Con esos, con esos tortitos, cortitos, pues. Pero, su palita así, mira, mira, coquetón. No, no sé. No, muerte mexicanista, me debo de ser feliz de la vida, pues. Hay una educación. Sí, por eso le digo, pero igual me espera allá. Voy a traer mis cosas, porque no es que esa bruja no tenga nada. Está bien, pues. Está bien, entonces, pues. Yo me retiro, pero, ya sabes, que ahí estaré yo, pues. Sí, está bien, me espera ahí, me espera. Ya, pues, está bien, entonces, pues. Ahí nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. El mexicanito yo no estaba en ahora, el primero fue el covito de Carmelo, ahora el mexicano. Y como al fin y al cabo el piso que el mexicano tiene es el de Carmelo, y yo como que tengo el piso ahí, todo eso va a ser mío también. De ella de Carmelo o sea el mexicano el piso va a ser mío. Hasta ropitas a comprar, si es. Voy a dejar que me compre ropa pero cara, no quiero ropa tan barata porque. No quiero chiste, voy a pagar todo lo que yo pueda. El mexicano tampoco me gusta, ay no, lo que no tiene que hacer. No me la di, no me la di, no me la di. Vamos a estar buscando, vamos a estar con el teléfono, la ropa, el dinero, el piso también para no andar. Voy a traer cosas mejor, me la ocupe pero mira. Lo quiero. Buenas. Buenas. Y es milagro que me visite mía, acá en el caso. Pues bueno, vení a visitarla por aquí. Y vengo a pedirle que me ayude, que me dé consejo porque he tenido unos problemitas con andarme en el caso. ¿Sigan todavía? si la verdad si aquel día pues tuvimos un pleito bueno con su esposo y la verdad se está pasando de celos porque viene de mi hermano ¿Estás haciendo celos con Carmelo también? si la verdad tanto dios ¿qué le está pasando a ese? no sé se ha vuelto bien pero nunca te ha intentado pegar nada no nada que si te ha intentado pegar allí entonces si soy capaz de meterlo hasta la cárcel porque él bien sabe de que no te tiene que levantar la mano pero lo que no hay otro o sea no hay que hacer si dejarlo o seguir con él porque porque yo tengo miedo que los niños escuchen todo eso también nada y eso es así allí sería más feo mirar que los niños después que decide que lo quieren porque lo querían o sea mis hijos como estarán si todavía lo quieren y oír esos pleitos pues no está muy adecuado y vos lo querés la verdad si y eso es pues ahí te trae este detalle de que vos si lo querés y yo también era cuando uno creía a una persona que tuve de dejarlo no me pasó a mí pues cuando no te quedé a ustedes pues yo buscando mi felicidad pues no te quedé a ustedes y yo pensé que iban a ser felices todavía cuando vos me decías que iban a ser feliz con darte no te quedé a mí que no te quedé a mí que todo da vuelta yo he tenido la oportunidad de verlo y como que está así a platico si él me comenta cada vez que lleves con vos que platicas pues la verdad es que si te quiere como si te quiere como un padrastro mira y darme un mejor callado de quedar en medio en darte molestando y lo que es que ya ni trabaja el cielo se les ha ido la tienda abajo entonces bueno al instante porque ahí casi no tocamos nosotros dinero ni nada ah no pues es que él no tiene que tocar nada de allí si no si no está invirtiendo no tiene como tienen que sobrevivir ustedes y los niños vos y los niños al menos le pedí trabajo para él pero al menos que no tiene ahorita si tiene pero no tiene como como pagar no ahorita no ahorita como viste lo que pasó ahí cuando cuando jugaron pues que perdió todo nosotros ahorita si estamos aquí pues hay que armarlo siempre buscando y hay que hacer porque de todos modos nos podemos quedar debajo de todo lo que se perdió es perdió pero siempre lo podemos recuperar ay hija no se aflija hija yo sé que cuando uno quiere a las personas pues no quisiera dejarlos pero a la vez pues ya se está aportando más eso no me gusta tampoco que algo te falta el respeto porque yo todavía te dije y abrí bien los ojos porque uno conoce a las personas bueno ni las termina de conocer imagínate era todo pero decía que no sé qué que yo la voy a hacer feliz y que a mí me ofendí y mira no me gusta no me gusta no me gusta que te falte el respeto dejo sino ahí si darte se va a meter en problemas pero solo te voy a dar un tiempito más y no cambia pues si porque mira este el nejo tenés razón date un tiempo y si ves que él sigue igual pues no te mandalo de ahí acordate que la casa vos la mandaste si eso sí pues si acordate que la casa es tuya porque yo me retiré mejor de allí para que vos fueras feliz con mis hijos pero ya queda alguna de ahí pues entonces el que tiene que largarse de ahí es él no vos, vos ahí seguís mandando con los niños si me da tanta cólera que a veces se pone a acoger a la gente sin mi permiso no, pues no, ahí vos la que manda y ahí él le quiere manda pues y él si no le gusta porque ya recibe a los niños y se vaya pero él no tiene por qué amargarse así la vida quisiera hacerlo pero es que no pude no te preocupes hija pero si sigue así no te cuesta avisarme pues si él se sigue maltratando porque la verdad no te preocupes hija se tiene que dar uno a usted, usted es la dueña de la casa y a la hora que sea va a resaltar usted allí y la mera verdad pues como ya te dije aquí pues mi casa aquí estará y siempre va a recibirte a la hora que venga y en cualquier problema yo tengo que estar yendo a visitar, no está yendo pues no vele la cara a D'Argin porque yo sé que es mi hija a ver, 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 a ver Ah pues sí, tu cosa, tu cosa. ¿Para qué yo las quiero? No, para nada, las porquerías no me pueden servir para nada. No me quieras ni la pausa. No, ni quiero que me quede, imagínate que era un rachiquín que me quede. No, si, de que vale me voy a quitar todavía. Ah, pues tengo mi propia ropa. ¿Y después de aquí entonces? ¿Para el cuarto? ¿No me voy allá? ¿Para el yo? Ay, ¿qué crees? Que adentro está, no preguese. Ahí tiene el cuarto de no tocármelo y yo. Pues el cuarto está bien desinfectado ya, bien aseado. ¿Cuál bebé? No, era muy sinvergüenza. Aquel día le dijo a Carmelo que no te vas a cajarle el pito, le quería comer. Aclaración no se le embarazaba. No, le dijo que solo por tomar el dinero he habido montar a hablar con él, que solo por el rato que le hacía feliz, no más por pito que no sé qué. ¿Le tuvo cara de decir eso a Carmelo? ¿Y los reclamos que fue hacer de la casa? Es que esa clase de mujer así como... Eso es lo que te digo, mira que ejemplos de mujeres que no existieron en el planeta. ¿Por qué no existieron en la sociedad? No, es puros inventos. Si no estaba embarazada comiendo el dinero a Carmelo, y como el día que Carmelo perdió todo allá, no sé, ya se brincó ella. Porque no había dinero. Pues si le dijo que le daba a aguantar por eso para los tallos, ¿no? Bien, está limpio, pero depende. Una mujer que requiera vale, no por su dinero, sino por lo mental que no tiene. Ajá. Sí. Me hubiera mejor ser pobre y no ser hambrienta, ambiciosa, o costarme solo por unos pesitos que me pueden salir caros. ¿Su opinión para qué sale sobrando? No, 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 no. Pues como te dije, Marta, me recondes tú, cochino cuerpo que andas vendiendo por unas poquedadas. ¿Me vas a hacer cosas o qué piensas? Ajá, yo te quiero levantar las caras. Mis cosas quiero. Pues cosas. 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 Cosas, sí. Porque por eso acabo de entender, usted ya se fue de aquí, ¿verdad? Ay, no, Catia. Pero mi día pobre ya no quiero un ser que no sé qué. Ajá. Entonces, ¿qué no te ha buscado otro millonario que te mantenga o que te pague los ratitos? Si lo tengo, no tengo cosas que a usted ni a nadie le importan. No, si no me importa, que ni modo, ¿verdad, Cush? Que es tu cuerpo que estás perdiendo. Entonces, ¿por qué me tocó concesa? ¿De qué venís a hacer aquí? Pues si no decís que tenés otro millonario, ¿por qué venís? No lo tengo, y si lo tuviera de cosas, mía, es muy linda. ¿Va a entrar? No interesa. ¿Qué le compró Carmelo? Porque las cosas son mías. No, siempre voy a ir a ver Carmelo. ¿Por qué no tiene la atención? Ya, mientras le quedaba una cara, no podía andar. Yo pensé que quería a Carmelo de verdad. Ay, esta clase de mujer. ¿Quién lo va a querer a esas cosas? Ay, buen hombre es. Sí, magnífico hombre, buenísimo. No, es que... ¿Qué mujer se come? Eso a mí es que estas mujeres, de los que se comen de lo bonito, si el hombre puede tener su... Ningún hombre es perfecto, pero no te vas a atar de lo bonito, esta es la más fruta del planeta. ¿Y esto ya se trata de amor? ¿Y amor se come? Y amor sí, porque cada día ya uno no sabe bien. ¿Quién tiene sus cosas para poder trabajar y mantenerse lo mismo? Sí. Así que ella quiere su ropita, ¿no? Ay, que venía a Jampón a querer entrar al cuarto porque ya tengo con llaves. Aquí están tus porquerías, mirad. Esto vale igual, listo, no tengo paletes. ¡Nada! Hay tantas porquerías. ¿Quién iba a querer las pudriciones? No. Usted las quería después de los cuatro. No, mirad. Como yo me saco más de la gana, porque yo sí tengo cuerpecitos crecimiento como otra. Ay, sí, pero es que te sirve que lo deje enseñándome ante cuerpos. Es lo más sucio que puede venir enseñando los cuerpos. El vestuario no tiene nada que ver, el hábito no es almonga para su información. Ay, qué marido. Y usted se puede vestir de espaldas largas a las rodillas y que hasta los ojos de rodillas queda abajo. Ay, mi hija no te hizo charralada, mujercita. Ay, ¿y qué hizo? Ay, ¿qué hizo? No te acuerdas, ¿qué es lo que hizo? Veníse con cabellas. Ay, pero decente para una casa, ¿no? Sí. Nunca me juntaron a todos. Mi hija es suya por un lado. ¿Pero mi hija es feliz allá en su casa ahorita? Sí, ella es feliz. No ha tocado a otra pobre. Ah, pues bien. Perdón. Pero siempre mi hija se ha dado el puesto con una casa donde nadie anda sacándola. Como otra. Una casa quedando con el pedazo. No importa, pero en vez de andarse en un tarralango. Pero prefieres estar en un tarralango. Ah, no sé si no. Ah, fíjense en su vida y en la de su querida hija. No se fijan en mi hijo mío. Ah, pues sí, pobre. Ya, váyanse. Váyanse. Ay, qué vale. No, no. No, pero como ella se la canta cuando la enseñan del pueblo. Es que te sirve que tengas cuerpo bonito y no tener sucio. Revolcarnos. No, no, no. ¿Y de qué vienen a hablar ustedes? ¿De dignidad de poder hablar? ¿De qué vienen a hablar? ¿De qué vienen a hablar? ¿De dónde? Nosotros trabajamos para mantener de hogar. De hogar. Se vino una y dejó las hijas aquí. Y la otra por el padrastro. Se quedó. ¡Qué ejemplo! Eso no es nada de parte tuya. Mira. Usaron a una criatura que no se quito. ¿Se van a criticar? 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 Por favor. ¿Se van a criticar? Gracias, por favor. Gracias para criticar. ¿Hay gracias por favor? No, no espero. No. No es muy rico. No es más libre terrible. CC por Antarctica Films Argentina